¿Cuál es la que no toman allá? La Tecate es la que toman allá. La Tecate es la que toman allá. Pancho Grill. Las modelos antes usaban los dos. Los de lana. No es tan grande. ¿Qué? Se ve rico. Delicioso. Delicioso. Y las costillas. Y la Carte, la Tecate. Y la 2X es lo mismo. Allá en Puerto Rico. Las costillas te las hacen.